Mira, Chari, ven. Chari, mira, ven. Si fuera un perro de otra cara, ella se le había tirado a la cinta. ¿Estás grabando vídeo? Ven, Chari. Chari, ven. Mira, el frijol. Está viendo, a ver. Muy delito. ¿Eh? Mira. Mira. No te suelte, ¿no? Que no hace nada. ¿Verdad? Mira. Mira, Anachete. Hola, Anachete. Vamos a ver Anachete. Bien, Anachete se mueve muy rápido, ven. Vamos a ver Anachete. Hola, Anachete. Hola, Anachete. Te gustan los perrines, Anachete. Bien.